¡Vamos a la sacaja! ¡Vamos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos a decir a la plaza de las palomas levanta el vuelo esta noche que hasta el viento de levante vino a colarse en el baile en esta fiesta de acorde. El guía de tu bahía, el faro punta carnero, y a la playa de Getare de noche voy a llevarte pa' decirte que te quiero. Y allí por la plaza alta, que a su lejos, que a su lejos de colores, el mercado calle Alchaca y el convento de la palma fuente de cinco faroles. Su capiñita de Europa, sus bancos, sus balustradas, en el parque María Cristina allí te canté de mi vida mientras mis ojos te besaban. Mientras mis ojos te besaban. Y allí en el número ocho, del barrio Navajadín, y allí en el número ocho, del barrio Navajadín, el 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 flamenco su costilla, las manos que cantan, corazón pa'l mundo Tus maneras viven en lo más profundo, a viento y marea, me sabe Algeciras Y me suena gloria, me suena gloria, me suena gloria, me suena gloria, pato de Lucía Y desde el fondo del mar, a la orilla de la playa, el luna en el rinconcillo con la virgen de la Parma El luna en el rinconcillo con la virgen de la Parma